No importa lo que me digan, yo seré lo que yo diga. No me afectan comentarios, yo sigo componiendo a diario. Podrán gustar mis canciones, podrán romper corazones o no. Y podrán ser criticadas, pero serán siempre mis canciones. Razones para vivir, razones para cantar, razones para tener. La razón para existir. Puedo cantarle a la vida, puedo cantarle a la muerte. Puedo contarles y cantarles al futuro, puedo contarles y cantarles al presente. Y cuando deje de hacerlo, me habré marchado muy lejos. Más quedarán mis canciones, para otras generaciones. Más quedarán mis canciones, razones para vivir, razones para cantar. Razones para tener, la razón para existir. Puedo contarles y cantarles al presente. Podrán gustar mis canciones, podrán romper corazones. Podrán ser criticadas, pero serán siempre mis canciones. No importa lo que me digan, yo seré lo que yo diga. No me afectan comentarios, yo sigo componiendo a diario. Puedo cantarle a la vida, puedo cantarle a la muerte, puedo cantarle al futuro, puedo cantarle al presente. Razones para vivir, razones para cantar, razones para tener, la razón para existir. Y cuando deje de hacerlo, me habré marchado muy lejos. Más quedarán mis canciones, para otras generaciones. Para otras generaciones. Para otras generaciones. Para otras generaciones. Documentar con D.D.